Nuestro colegio está en un sitio muy bonito de Sarriña del Neigo, rodeado de montañas y de vegetación. Pero no solo nuestro recreo es bonito, además está rodeado de naturaleza y tiene más de 80 especies de árboles. En el recreo tenemos muchos juegos y son súper divertidos. Si recorres nuestros pasillos podrás ver que nos gusta mucho el arte. Fuimos premiados por el Ministerio de Educación y Ciencia con el premio Crearte. En las clases hay pizarras digitales. Apostamos por trabajar la competencia digital y de la información, siendo uno de los centros pioneros en Huesca en la implantación de tablets, PC y libros digitales como medio de aprendizaje en quinto y sexto. Otro de los lugares que nos gusta visitar del colegio es la biblioteca. Desde ella dinamizamos actividades y es un pilar fundamental para trabajar la competencia de la información y de la comunicación. A mí me gusta cuando hacemos los retos del libro Iris. Pues a mí me gusta que me cuenten cuentos, en la maratón de cuentos o en cuentos con chocolate. ¡Mmm, qué rico! Nosotros disfrutamos cuando vamos a la biblioteca con nuestros compañeros a coger y a leer libros. Como sabéis, somos un centro bilingüe inglés y damos inglés ya en primero de infantil. Aprendemos inglés mediante metodologías activas, en las que el alumnado es el eje central del aprendizaje. Por ejemplo, utilizando el método Yolifónix en infantil y apostando por la participación del alumnado mediante el uso de desdobles. Pero no nos olvidamos de nuestra lengua antigua de la Tierra. ¡En esta escuela charramos aragonés! La competencia básica en matemáticas, ciencia y tecnología es una buena oportunidad para poder comprender, desenvolverse y participar en las sociedades modernas. Esto lo sabemos muy bien en nuestro cole, que dentro de esta línea metodológica organiza anualmente una semana científica desde el curso 2014-2015, con el objetivo de acercar la ciencia a toda la comunidad educativa, mediante un enfoque lúdico y experimental en el que aprender y disfrutar de la ciencia. Aprendiendo de otra manera, callando y escuchando, hablando y opinando, investigando. Lo que hacemos es que los críos cuenten a otros críos, a otros compañeros, qué es lo que han hecho, por qué lo han hecho, qué significa, cuál es, en fin, un poco indagar y resolver las dudas. En el colegio contamos con dos aulas de educación especial, que son aulas sustitutorias de un centro de educación especial, que no tenemos en la zona. Atendemos alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que necesitan de una adaptación muy individualizada. A nuestras aulas acude alumnado de la comarca del Alto Gállego y de la Jacetania. Como formamos parte del centro como un aula más, nuestros alumnos participan y comparten actividades y algunas áreas con sus compañeros de la misma edad. También participamos en todas las actividades del centro, como Halloween, Navidad, Carramal, Semana Científica o Día de la Nieve. Dentro del aula trabajamos todas las áreas del desarrollo, adaptándonos a las necesidades y niveles de cada uno. Utilizamos rutinas, hábitos de trabajo y apoyos visuales para facilitar el aprendizaje funcional y la autonomía. Tenemos sesiones de logopedia y psicomotricidad para mejorar y desarrollar nuestro lenguaje y comunicación. Tratamos de que nuestras actividades sean variadas, lúdicas y significativas, y sobre todo, que sirvan para el desarrollo de sus diversas capacidades. El CEI Montecorona se configuró como centro preferente TEA en el año 2019. En nuestra aula trabajamos profesionales de PT, AL y auxiliares de Educación Especial, en colaboración con los tutores de nuestros alumnos y del resto de docentes del centro. Consideramos la coordinación con estos imprescindible, dado que el fin de esta tipología de aulas es la inclusión del alumnado y su participación activa y funcional en sus aulas de referencia. El alumnado que acude a nuestra aula tiene necesidades educativas especiales derivadas del trastorno de espectro autista. Su inclusión en el aula TEA indica que requieren de recursos personales y materiales más especializados de los que hay en un aula ordinaria. La organización espacial y temporal en la intervención educativa es imprescindible. Por ello, es necesario contar con espacios estructurados que sean predecibles y accesibles para todo el alumnado. Para procurar una organización y planificación temporal, utilizamos agendas y horarios individualizados, donde se colocan pictogramas para anticipar las tareas que se realizan a lo largo del día. Por otra parte, realizamos talleres o actividades centrales con temáticas muy diversas, como emociones, cuento, teatro, percepción multisensorial, juego, razonamiento y memoria o educación artística. Tampoco olvidamos las relaciones sociales y el desarrollo afectivo de nuestros alumnos, para lo cual potenciamos los encuentros con otros centros de la comarca y de aquí de Sabiñánigo, realizando actividades de atletismo, esquí, natación. Todos estos proyectos no serían posibles sin el trabajo en equipo de todas las personas que formamos esta comunidad educativa. Hemos estado elaborando la ConstiCorona, que nos ayuda a estar a gusto en el cole y facilitar nuestra convivencia. En nuestro cole somos iguales, somos diferentes y todas y todos somos importantes. ¡Nos buscan! 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 ¡Nos buscan